Este momento me recuerda a lo que a mi madre, Silvia, le costó tanto poder estudiar hace muchos años atrás porque no le daban la oportunidad a las mujeres para poder estudiar. Hoy me gustaría celebrar, pero no hay nada que celebrar. Todavía nos falta mucho camino para poder tener una igualdad entre todas las personas. Estoy junto a mi señora, a mi hermana, y falta mucha gente de mi familia que también quieren estar y ser incluidos, pero de una manera igual para todos. Inclusión femenina, inclusión de las etnias, igualdad, paridad, tantos temas. Pero no podemos celebrar porque la derecha todavía es demasiado alta. Los gobiernos anteriores en el pasado no lo han logrado y los que vienen tampoco lo van a hacer. Así que, por favor, júntense con nosotros, conversemos estos temas que son sumamente importantes. Muchas gracias y que tengan un buen día.